Esta mañana llegó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República el presidente de ANDA, Frédéric Benítez, para interponer tres avisos de denuncia ante actos de posible corrupción originados por las administraciones pasadas. Uno de ellos es por apropiación indebida del sistema de agua potable, el segundo por pagos indebidos de proyectos que nunca fueron ejecutados y el tercero por una negociación extrajudicial de una demanda contra la autónoma. Estos fueron los tres avisos que interpuso el presidente de ANDA. A continuación los dejo con declaraciones. Fueron en las administraciones anteriores, ¿verdad? Esto viene ya desde hace bastante tiempo para acá. Entonces de eso se trata, los tres avisos que se han puesto este día a la Fiscalía. Ya el monto de la usurpación podríamos decir que ronda más de 8 millones, 10 millones de dólares solo en la usurpación, perdón. Y en las negociaciones hay proyectos de un millón de dólares, de 700 mil dólares. Él también mencionó que podrían existir más irregularidad dentro de la autónoma. Es por esta razón que continuarán con más auditorías. Por ejemplo, ayer ponía el ejemplo de un proyecto que se hizo en San Rafael Cedros, en donde se beneficiaba a más de 2 mil familias. Está bien, se beneficiaba, se inauguró, pero quedaron ilegales todos. Todos quedaron ilegales. Entonces ahí uno se pone a pensar, entonces, ¿qué va a ser la ANDA? O sea, nosotros permitimos nosotros la ilegalidad en que estamos. Tenemos que primero ponernos bien hacia dónde vamos, cómo vamos a hacer. Entonces sí, tenemos inicios de varias, otro tipo de irregularidades que estamos haciendo los exámenes de auditoría. Ante la falta de agua potable en diferentes municipios de San Salvador, el presidente dijo que están haciendo lo posible para poder solucionar este problema. El problema se debe a la rehabilitación y a la reconstrucción de la planta potabilizadora Las Pavas. Que esta planta, bueno, todos ustedes conocen que ha sido un proyecto que ha venido con un calvario por más de 5 años. Y ahora nosotros lo iniciamos ya la parte civil, eléctrica y mecánica, porque es un decantador el cual nos está generando el problema de agua potable en las altavistas, en Zoyapango, en Mexicanos, en Ayutuztepeque. Y ya se está resolviendo. Ante estas denuncias interpuestas, las autoridades de ANDA esperan que la Fiscalía General de la República pueda investigar y de esta manera solucionar el problema. Con esta información regreso la señal contigo Angie.